Fue en los grandes oasis, allí donde el sol quema con crueldad y donde solo la tierra regada por los ríos produce frutos comestibles, donde fueron creados bajo el dominio de déspotas orientales los primeros estilos artísticos, que permanecieron casi invariables durante milenios. Las condiciones de existencia eran muy diferentes de los climas más templados de la zona marítima que bordeaba esos imperios, de las muchas islas grandes y pequeñas del Mediterráneo Oriental y de las recortadas costas de las penínsulas de Grecia y del Asia Menor. Esas regiones no se hallaban sujetas a un solo gobernante. Eran escondrijos de osados marineros, de jefes piratas que erraban por doquier y que amontonaban grandes tesoros en sus fortalezas y poblados costeros, mediante el comercio y las incursiones marítimas. El principal centro de esos dominios fue, en los orígenes, la isla de Creta, cuyos reyes eran entonces tan ricos y poderosos como para enviar embajadores a Egipto, y cuyo arte causó impresión incluso en este país. No se sabe exactamente cuál era el pueblo que gobernaba en Creta, cuyo arte fue copiado en la Grecia continental, particularmente en Micenas. Solo sabemos que alrededor de un milenio antes de nuestra era, tribus bélicosas de Europa penetraron en la abrupta península griega y en las costas del Asia Menor, combatiendo y derrotando a sus primitivos habitantes, únicamente en los cantos que hablan de esas batallas sobrevive algo del esplendor y belleza del arte que fue destruido por aquel prolongado combatir, pues esos cantos son los poemas homéricos y los recién llegados eran las tribus griegas. Durante los primeros siglos de su dominio en Grecia, el arte de esas tribus era bastante rígido y primitivo. No hay nada en esas obras del alegre estilo cretense, hasta parecen sobrepasar a los egipcios en cuanto a rigidez. Su cerámica estaba decorada con sencillos esquemas geométricos y allí donde tuviera que ser representada una escena, era integrada en ese dibujo estricto. Esta figura, por ejemplo, reproduce la lamentación por la muerte de un hombre. Este yace en su ataúd, mientras las figuras a ambos lados levantan las manos hasta sus cabezas, en el lamento ritual acostumbrado en casi todas las sociedades primitivas. Algo de este amor a la sencillez y a la distribución clara parece haber pasado al estilo arquitectónico que los griegos introducen en aquellos lejanos tiempos y que, sorprende al decirlo, pervive todavía en nuestras villas y ciudades. Esta figura muestra un templo griego del antiguo estilo, que recibió su nombre del de la tribu dórica. A esta pertenecieron los espartanos, conocidos por su austeridad. No existe realmente nada innecesario en esos edificios, nada al menos cuya finalidad no podamos o no creamos ver. Probablemente los más antiguos de esos templos fueron construidos en madera y consistieron en poco más que un cubículo cercado en el que albergar la imagen del dios y en torno a él fuertes puntales para sostener el peso del tejado. Hacia el año 600 a.C. los griegos empiezan a imitar en piedra esas sencillas estructuras. Los puntales de madera se convirtieron en columnas que sostenían fuertes travesaños de piedra. Estos travesaños reciben el nombre de arquitraves, y el conjunto que descansa sobre las columnas, el de entablamento. Aún podemos observar las huellas de los antiguos puntales en la parte superior en la que parece mostrarse la terminación de las vigas. Esas terminaciones eran señaladas con tres hendiduras, por lo que los griegos las denominaban triglifos, que significa tres cortes. El espacio entre unos y otros se llama metopa. Lo sorprendente en esos templos primitivos, que imitan manifiestamente las construcciones de madera, es la simplicidad y armonía del conjunto. Si quienes los construyeron hubieran utilizado simples pilares cuadrados o columnas cilíndricas, el edificio hubiera podido parecer pesado y tosco. En vez de ello, procuraron conformar las columnas, de modo que tuvieran un ligero abultamiento hacia su mitad, yendo en disminución hacia la parte superior. El resultado es que parecen flexibles, como si el peso de la techumbre las comprimiera ligeramente sin deformarlas. Casi parece como si fueran seres vivos llevando su carga con facilidad. Aunque algunos de esos templos son grandes e imponentes, no son construcciones colosales como las egipcias. Se siente ante ellos que fueron construidos por y para seres humanos. En efecto, no pesaba sobre los griegos una ley divina que esclavizara o pudiera esclavizar a todo un pueblo. Las tribus griegas se asentaron en varias pequeñas ciudades y poblaciones costeras. Existieron muchas rivalidades y fricciones entre esas pequeñas comunidades, pero ninguna llegó a señorear sobre las restantes. De esas ciudades-estado griegas, Atenas, Enelática, llegó a ser la más famosa y la más importante con mucho en la historia del arte. Fue en ella, sobre todo, donde se produjo la mayor y más sorprendente revolución de toda la historia del arte. Es difícil decir cuándo comenzó esa revolución. ¿Acaso aproximadamente al mismo tiempo que se construyeron los primeros templos de piedra en Grecia en el siglo VI a.C.? Sabemos que antes de esta época, los artistas de los antiguos imperios orientales se esforzaron en mantener un género peculiar de perfección. Trataron de emular el arte de sus antepasados tan fielmente como les fuera posible, aciriéndose estrictamente a las normas consagradas que habían aprendido. Cuando los artistas griegos comenzaron a esculpir en piedra, partieron del punto en que se habían detenido los egipcios y asirios. Esta figura demuestra que habían estudiado e imitado los modelos egipcios y que aprendieron de ellos a modelar las figuras erguidas de los jóvenes, así como a señalar las divisiones del cuerpo y los músculos que las sujetan entre sí. Pero también prueba que el artista que hizo esta estatua no se daba por contento con obedecer a una fórmula por buena que fuera y que empezaba a realizar experiencias por sí mismo. Evidentemente se hallaba interesado en descubrir el aspecto real de las rodillas. ¿Acaso no lo consiguió enteramente? Tal vez las rodillas de esta estatua sean hasta menos convincentes que en las egipcias. Pero lo cierto es que decidió tener una visión propia en lugar de seguir las prescripciones antiguas. No se trató ya de una cuestión de formas practicables para representar el cuerpo humano. Cada escultor griego quería saber cómo tenía él que representar un cuerpo determinado. Los egipcios basaron su arte en el conocimiento. Los griegos comenzaron a servirse de sus ojos. Una vez iniciada esta revolución ya no se detuvo. Los escultores obtuvieron en sus talleres nuevas ideas y nuevos modos de representar la figura humana. Y cada innovación fue ávidamente recibida por otros que añadieron a ella sus propios descubrimientos. Uno descubría el modo de esculpir el torso. Otro hallaba que una estatua podía parecer mucho más viva si los pies no estaban afirmados excesivamente sobre el suelo. Y un tercero descubría que podía dotar de vida a un rostro combando simplemente la boca hacia arriba de modo que pareciera sonreír. Claro está que el método egipcio era en muchos aspectos más seguro. Las experiencias de los artistas griegos se frustraron en muchas ocasiones. La sonrisa pudo parecer una mueca enojosa o la posición menos rígida dar la impresión de afectada. Pero los artistas griegos no se asustaron fácilmente ante esas dificultades. Habían echado a andar por un camino en el que no había retroceso posible. A continuación siguieron los pintores. No sabemos de sus obras más que lo que nos dicen los escritores griegos. Pero es importante advertir que muchos pintores fueron incluso más importantes en su tiempo que los escultores. El único medio de que podamos formarnos una vaga idea de cómo era la pintura griega es el de observar la decoración de sus cerámicas. Estos recipientes pintados se llamaban generalmente vasos y lo más frecuente es que se destinasen a guardar vino o aceite. La pintura de esas vasijas se convirtió en una industria importante en Atenas y el humilde artesano empleado en esos talleres se hallaba tan ávido como los otros artistas de introducir los más recientes descubrimientos artísticos en sus productos. En los vasos más primitivos, pintados en el siglo VI a.C., encontramos aún huellas de los métodos egipcios. En uno aparecen los dos héroes, Aquiles y Ayas, según Homero, jugando a las damas en su tienda. Ambas figuras están todavía representadas de perfil y con los ojos como vistos de frente, pero sus cuerpos ya no están dibujados al modo egipcio, con los brazos y manos en colocación tan precisa y rígida. Evidentemente, el pintor ha tratado de imaginarse cómo aparecerían realmente dos personas que estuvieran la una frente a la otra en aquella actitud. No le preocupó el mostrar solamente una pequeña parte de la mano izquierda de Aquiles, quedando oculto el resto detrás del hombro. Abandonó la creencia de que todo lo que él sabía que pertenecía a la realidad debía ser mostrado una vez quebrantada esta antigua norma y cuando el artista empezó a confiar en lo que veía, tuvo lugar el verdadero terremoto. Los pintores realizaron el mayor descubrimiento de todos, el del escorzo. Fue un momento tremendo en la historia del arte, aquel en que, tal vez un poco antes del 500 a.C., los artistas se aventuraron por primera vez en toda la historia a pintar un pie visto de frente. En los millares de obras egipcias y asirias que han llegado hasta nosotros, nunca ocurrió nada semejante. Este vaso griego nos muestra con cuánto orgullo fue acogido este descubrimiento. Vemos en él a un guerrero ajustándose su armadura para el combate. Sus padres, que uno a cada lado le ayudan, y probablemente le dan buenos consejos. Aún están representados en rígido perfil. En el centro, la cabeza del joven también aparece de perfil y observamos que el pintor no encontró demasiado fácil encajar esa cabeza en el cuerpo que está visto de frente. El pie derecho, asimismo, está dibujado de la manera segura, pero el izquierdo aparece escorzado. Vemos sus cinco dedos como una hilera de cinco pequeños círculos. Puede parecer exagerado detenerse en tan pequeño detalle, pero es que este significó nada menos que el arte antiguo estaba muerto y enterrado. Significa que el artista no se propuso ya incluirlo todo dentro de la pintura, en su aspecto más claramente visible, sino que tuvo en cuenta el ángulo desde el cual veía el objeto. E inmediatamente, junto al pie, mostró del todo su propósito. Dibujó el escudo del joven guerrero, no en la forma en que podemos representárnoslo en nuestra imaginación, esto es circular, sino visto de lado, y como apoyándose contra la pared. Pero al observar esta pintura y la anterior, advertimos que las lecciones del arte egipcio no fueron simplemente descartadas y superadas. Los artistas griegos siguieron tratando de siluetear sus figuras tan claramente como les fue posible y de hacer entrar en la representación tanta parte de su conocimiento del cuerpo humano como pudieran sin violentar su apariencia. Continuaban gustándoles los perfiles sólidos y el dibujo equilibrado. Se hallaban lejos de intentar la copia de la naturaleza tal como la veían en una ojeada. La vieja fórmula, el tipo formal de representación humana, tal como se desarrolló en esas centurias, se hallaba aún en su punto de partida. Solamente que ya no lo consideraron sagrado en cada uno de sus pormenores. La gran revolución del arte griego, el descubrimiento de las formas naturales y el escorzo, tuvo lugar en la época que es al propio tiempo el periodo más extraordinario de la historia del hombre. Época en que las ciudades griegas empiezan a interrogarse acerca de las tradiciones y leyendas antiguas y a inquirir sin prejuicios la naturaleza de las cosas y en que la ciencia, tal como la entendemos hoy, y la filosofía surgen entre los hombres mientras el teatro empieza a desarrollarse naciendo de las ceremonias celebradas en honor de Dionisos. No debemos suponer, sin embargo, que en aquellos días los artistas se encontraran entre las clases intelectuales de la ciudad. Los griegos acomodados que regían los negocios de ésta y que empleaban su tiempo en argumentar interminablemente en el ágora y acaso también los poetas y los filósofos consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. Los artistas trabajaban con sus manos y para vivir, permanecían en sus fundiciones cubiertos de sudor y de tizne, se afanaban como vulgares braceros y por consiguiente no eran considerados como miembros cabales de la sociedad griega. Sin embargo, su participación en la vida de la ciudad era infinitamente mayor que la de un artesano egipcio o asirio porque la mayoría de las ciudades griegas, en particular Atenas, eran democracias en las cuales a esos humildes obreros despreciados por los snobs ricos les estaba permitido hasta cierto punto participar en los asuntos de gobierno. En la época en que la democracia ateniense alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego llegó a su máximo desarrollo. Tras rechazar a Atenas la invasión de los persas, se empezaron bajo la dirección de Pericles a erigir de nuevo los edificios destruidos por aquellos. En el año 480 a.C. los templos sobre la roca sagrada de Atenas, la Acrópolis, habían sido incendiados y saqueados por los persas. Ahora serían construidos en mármol, con un esplendor y una nobleza desconocidos hasta entonces. Pericles no era un snobs. Los escritores antiguos dicen que trató a los artistas de esa época como iguales suyos. El hombre a quien confió los planos de los templos fue el arquitecto Ictino. Y el escultor que labró las estatuas de los dioses y supervisó la decoración de los templos fue Fidias. La fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen, pero importa mucho tratar de imaginarse cómo serían, pues olvidamos con demasiada facilidad los fines a que servía el arte griego de entonces. Leemos en la Biblia los ataques de los profetas contra la adoración de los ídolos, pero generalmente no asociamos ninguna idea concreta a tales palabras. Existen muchos pasajes como el siguiente de Jeremías. Y así dice Yahvé, no os acostumbréis a los caminos de los gentiles, no temáis de los fenómenos celestes que a ellos les producen terror, pues el culto de esos pueblos es el culto de la nada, leños cortados en el bosque, labrados luego con un buril por mano del escultor. Se decoran con plata y oro y se sujetan a martillazos con clavos para que no se caigan. Son como espantajos en melonar y no hablan, hay que llevarlos porque ellos no andan, no les tengáis miedo, pues no pueden haceros mal ni bien alguno. Jeremías tenía presentes los ídolos de Mesopotamia, hechos de madera y de metales preciosos, pero sus palabras podrían aplicarse exactamente igual a las obras de Fidias, realizadas tan solo unos cuantos siglos después de la época en que vivió Jeremías. Cuando paseamos a lo largo de las hileras de estatuas en mármol blanco pertenecientes a la antigüedad clásica que guardan los grandes museos, olvidamos frecuentemente que entre ellas están esos ídolos de los que habla la Biblia, que la gente oraba ante ellas, que les eran llevados sacrificios entre extraños en salmos y que miles y decenas de miles de fieles pudieron acercarse a ellas con la esperanza y el temor en sus corazones. Pues para ellos esas estatuas e imágenes grabadas del profeta eran al propio tiempo dioses. La verdadera razón a que obedece el que casi todas las estatuas famosas del mundo antiguo pereciesen fue que tras el triunfo de la cristiandad se consideró como deber piadoso romper toda estatua de los dioses odiados. En su mayoría, las esculturas de nuestros museos solo son copias de segunda mano hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs o como adornos para los jardines y baños públicos. Debemos agradecer estas copias ya que ellas nos dan al menos una ligera idea de las más famosas obras maestras del arte griego. Pero de no poner en juego nuestra imaginación, esas pálidas imitaciones pueden causar también graves perjuicios. Ellas son responsables en gran medida de la generalizada idea de que el arte griego carecía de vida, de que era frío e insípido y de que sus estatuas poseían aquella apariencia de yeso y vacuidad expresiva que nos recuerdan las trasnochadas academias de dibujo. El único ejemplar, por ejemplo, del gran ídolo de Palas Atenea que hizo Filias para el templo del Partenón difícilmente parecerá muy impresionante. Debemos atender a las descripciones antiguas y tratar de representarnos como pudo ser. Una gigantesca imagen de madera de unos 12 metros de altura como un árbol totalmente recubierta de materias preciosas, la armadura y las guarniciones de oro, la piel de marfil. Estaba también llena de color brillante y vigoroso sobre el yelmo y otros lugares de la armadura, sin olvidar los ojos hechos de piedras preciosas resplandecientes. En el dorado yelmo de la diosa sobresalían unos grifos y los ojos de una gran serpiente enrollada en la cara interior del escudo estaban marcados también, sin duda, por dos brillantes piedras. Debió haber sido una visión atemorizadora y llena de misterio la que se ofrecía al penetrar en el templo y hallarse de pronto frente a frente con esa gigantesca estatua. Era sin duda alguna casi primitiva y salvaje en algunos de sus aspectos, algo que relacionaba todavía a imágenes de esta clase con las antiguas supersticiones contra las que había predicado el profeta Jeremías. Pero en aquel tiempo ya había dejado de ser lo más importante esas ideas primitivas que hacían de los dioses demonios formidables que habitaban en las estatuas. Pallas Atenea, tal como la vio Fidias y tal como la representó en su estatua, era más que un simple ídolo o demonio. Según todos los testimonios, sabemos que esa escultura tuvo una dignidad que proporcionaba a la gente una idea distinta del carácter y de la significación de sus dioses. La Atenea de Fidias fue como un gran ser humano. Su poder residía no en su mágica fascinación, sino en su belleza. Advertíase entonces que Fidias había dado al pueblo griego una nueva concepción de la divinidad. Las dos grandes obras de Fidias, su Palas Atenea y su famosa estatua del Zeus Olímpico, se han perdido definitivamente, pero los templos en los cuales estuvieron colocadas aún existen y con ellos algunas de las decoraciones ejecutadas en tiempo de Fidias. El templo de Olimpia es el más antiguo. ¿Acaso se comenzó hacia el 470 a.C. y se concluyó antes del 457? En los espacios, metopas, que se hallan sobre el arquitrave, están representadas las hazañas de Hércules. Esta figura muestra el episodio de las manzanas de las espérides. Fue este un trabajo que ni él mismo quiso o pudo realizar. Hércules suplicó a Atlas, que es el que sostiene el cielo sobre sus hombros, que lo hiciera por él. Atlas aceptó, a condición de que Hércules sostuviera su carga entre tanto. En este relieve se ve a Atlas regresando con las manzanas de oro, para Hércules, quien se haya erguido bajo su enorme carga. Atenea, la astuta colaboradora en todas sus hazañas, le ha puesto un almohadón sobre los hombros, para hacerse la más soportable. En su mano derecha tuvo, en tiempos Atenea, una lanza metálica. En su totalidad, el tema está expresado con simplicidad y claridad maravillosos. Percibimos que el artista todavía prefería mostrar una figura en una actitud sencilla, de frente o de lado. Atenea está representada de cara al espectador, y solamente su cabeza se gira hacia Hércules. No es difícil advertir en esas figuras el prolongado influjo de las normas que rigieron el arte egipcio, pero notamos que la grandiosidad, la serenidad majestuosa y la fuerza de estas estatuas son debidas también a esta observancia de las normas antiguas. Estas habían dejado de ser un estorbo que coartara la libertad del artista. La vieja idea de que importaba mucho mostrar la estructura del cuerpo, como si dijéramos sus godnes principales, que nos ayudan a darnos cuenta de la disposición del conjunto, incitó al artista a explorar la anatomía de músculos y huesos y a labrar una reproducción convincente de la figura humana, visible incluso bajo el velo de los ropajes. En efecto, la manera de emplear los artistas griegos los ropajes para señalar esas principales divisiones del cuerpo revela la importancia que concedieron al conocimiento de la forma. Este equilibrio entre una adhesión a las normas y una libertad dentro de ellas es el que ha hecho que se admirara tanto el arte griego en los siglos posteriores y que los artistas se hayan vuelto hacia sus obras maestras en busca de guía e inspiración. El tipo de obras que con frecuencia se encargaba a los artistas griegos pudo contribuir a que estos perfeccionaran su conocimiento del cuerpo humano, el movimiento. Un templo como el de Olimpia se hallaba rodeado de estatuas de atletas victoriosos dedicadas a los dioses. A nosotros puede parecernos esta una extraña costumbre, pues por populares que lleguen a ser nuestros deportistas, no imaginamos se tengan que labrar sus efigies para ofrecerlas en una iglesia en agradecimiento por la victoria conseguida en el último torneo. Pero los grandes deportes organizados por los griegos, de los cuales los Juegos Olímpicos eran, claro está, los más famosos, constituían algo muy diferente de nuestras modernas competiciones. Estaban mucho más ligados a las creencias y los ritos religiosos del pueblo. Los que tomaban parte en ellas no eran deportistas, ni aficionados, ni profesionales, sino miembros de las principales familias griegas. Y el vencedor en esos juegos era mirado con temor, como un hombre al que han favorecido los dioses con el don de la victoria. Para obtener esa virtud era para lo que originariamente se celebraban esos juegos y para conmemorar y acaso perpetuar tales signos de gracia concedida por los dioses para lo que los vencedores encargaban sus efigies a los artistas renombrados de la época. Las excavaciones realizadas en Olimpia han descubierto una gran cantidad de pedestales sobre los que sellaban las estatuas, pero éstas han desaparecido. En su mayoría eran de bronce y probablemente fueron fundidas de nuevo cuando el metal escaseó en la Edad Media. Solo en Delfos fue hallada una de esas estatuas, la figura de una origa cuya cabeza se reproduce en esta figura. Difiere sorprendentemente de la idea general que uno puede haberse formado fácilmente del arte griego cuando solo se han visto reproducciones. Los ojos que parecen a menudo tan vacuos e inexpresivos en las estatuas de mármol o que están vacíos en las cabezas de bronce, se hallan marcados por piedras coloreadas, como sucedía siempre en aquella época. Los cabellos, ojos y labios estaban ligeramente sobredorados, enriqueciendo y avivando el conjunto del rostro, sin que una cabeza semejante pareciera nunca chillona o vulgar. Observamos que el artista no trató de imitar una cabeza real con todas sus imperfecciones, sino que la obtuvo de su conocimiento de la forma humana. Ignoramos si la estatua de la origa se parecía a su modelo. Pero probablemente no se pareció en el sentido que nosotros damos a esta palabra, pero constituye una imagen convincente de un ser humano, de simplicidad y belleza maravillosas. Obras como esta, no mencionadas siquiera por los escritores clásicos griegos, nos hacen pensar en cuántas de las más famosas de estas estatuas de atletas habremos perdido, tal como la del lanzador de disco del escultor ateniense Mirón, que perteneció probablemente a la misma generación de Fidias. Se han encontrado varias copias de esta estatua, que nos permiten al menos formarnos una idea general de lo que era. El joven atleta estaba representado en el momento en que se disponía a lanzar el pesado disco. Se ha inclinado y balancea el brazo hacia atrás para poder arrojar a aquel con la mayor violencia. En el instante siguiente dará un paso hacia adelante y lo dejará ir impulsando el lanzamiento con un giro del cuerpo. La actitud parece tan natural que los deportistas modernos la han tomado como modelo y han tratado de aprender de ella el estilo griego de lanzar el disco con exactitud. Han olvidado que la estatua de Mirón no es la fijación de un deporte real, sino una obra de arte griego. En efecto, si la observamos con mayor cuidado, encontraremos que Mirón ha conseguido su sorprendente sensación de movimiento por medio principalmente de una nueva adaptación de métodos artísticos muy antiguos. Situándonos frente a la estatua y fijándonos solamente en su silueta, de pronto nos damos cuenta de su relación con la tradición egipcia. Como los egipcios, Mirón nos presenta el tronco visto de frente, las piernas y los brazos de perfil. Como ellos, ha compuesto su presentación de un cuerpo humano a base de los aspectos más característicos de sus partes. Pero en sus manos, esa antigua y gastada fórmula se ha convertido en algo por completo diferente. En vez de reunir todos esos aspectos en algo en la poco convincente disposición de una rígida postura, ha buscado un modelo real para colocarlo en una actitud parecida y adaptarlo así de modo que pareciera una natural representación de un cuerpo en movimiento. Si corresponde o no al movimiento más convincente para lanzar el disco, importa poco. La cuestión es que Mirón conquistó el movimiento exactamente del mismo modo que los pintores de su época lograron conquistar el espacio. De todos los originales griegos que han llegado hasta nosotros, las esculturas del Partenón acaso sean las que reflejan más maravillosamente esta nueva libertad. El Partenón se concluyó unos 20 años después del Templo de Olimpia y en este breve lapso de tiempo los artistas adquirieron una extraordinaria holgura y facilidad para resolver los problemas de una representación convincente. No sabemos quiénes fueron los escultores que realizaron estas decoraciones del templo, pero como Fidias hizo la estatua del altar, parece posible que de su taller salieran las esculturas restantes. Estas figuras reproducen fragmentos de la gran franja o friso que corre alrededor del edificio, bajo el techo, y que representa la procesión anual en la solemne fiesta de la diosa. Se efectuaban siempre juegos y deportes durante esas festividades, uno de los cuales consistía en la peligrosa proeza de saltar adentro y afuera del carro mientras galopaban los cuatro caballos que lo conducían. Tal exhibición es la que se muestra en esta figura. Al principio puede resultar difícil hallar una hilación en este primer fragmento, porque el relieve ha sufrido muchos daños. No solo es una parte de la superficie rota, sino que han desaparecido de ella todos los colores que probablemente hacían que las figuras se destacaran claramente sobre un fondo intensamente coloreado. Para nosotros la calidad y contextura del hermoso mármol son algo tan maravilloso que nunca pensaríamos en recubrirlo de color. Pero los griegos pintaban incluso sus templos con fuertes y contrastados colores como el rojo y el azul. Más, por poco que haya quedado de la obra original, tratándose de esculturas griegas, siempre vale más tratar de olvidar lo que les falta por el puro placer de descubrir lo que ha quedado. Lo primero que vemos en nuestro fragmento son los caballos, el número de cuatro, uno detrás de otro. Sus cabezas y sus patas están lo suficientemente bien conservadas para darnos una idea de la maestría con que el artista consiguió mostrar la estructura de los huesos y los músculos sin que el conjunto pareciese rígido o duro. De pronto advertimos que lo mismo ha debido suceder respecto a las figuras humanas. Por los rastros que han subsistido, podemos imaginar cuán desenvueltamente se movían y con cuánta claridad destacaban los músculos de sus cuerpos. El escorzo ya no ofrecía ningún gran problema para el artista. El brazo con el escudo están perfectamente dibujados. Lo mismo que el flamante penacho del yelmo y las curvas del vestido hinchado por el viento. Pero todos estos descubrimientos no acaban con el artista. Pese a cuanto haya podido disfrutar de esta conquista del espacio y del movimiento, no experimentamos la sensación de que estuviera ansioso en demostrarnos lo que era capaz de conseguir. Pese a lo vivos y animados que hayan llegado a ser los grupos, aún encajan perfectamente en el orden de la procesión solemne que se mueve a lo largo de la pared del edificio. Ha conservado algo de la sabiduría artística de la estructuración que el arte griego recibió de los egipcios y del encaje dentro de un patrón geométrico que precedió al gran despertar. Toda obra griega del gran periodo muestra esta sabiduría y pericia en el reparto de las figuras y en ello estriba este sentido del equilibrio que convierte una simple estela sepulcral como la de esta figura en una gran obra de arte. El relieve muestra a Egeso, enterrada bajo la lápida, como era en vida. Una doncella que tiene delante le ofrece un estuche del que parece escoger una joya. Es una escena tranquila que podemos cotejar con la representación egipcia de Tutankamón en su trono con su mujer ajustándole el collar. La obra egipcia también es maravillosamente clara en su silueta, pero a pesar de pertenecer a un periodo excepcional del arte egipcio, es un tanto rígida y afectada. El relieve griego ha soslayado todas esas embarazosas limitaciones, reteniendo la limpidez y belleza en la distribución, que ya no es geométrica ni angulosa, sino holgada y flexible. La mitad superior está delimitada por la curva de los brazos de las dos mujeres, formando una línea que se corresponde con las curvas del asiento. Modo sencillo de hacer que la belleza de Egeso se convierta en el centro de atención, con el fluir de los ropajes en torno a las formas del cuerpo, combinándose todo para producir aquella sencilla armonía que solo vino al mundo con el arte griego del siglo V a.C. Gracias. 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 Gracias.